Investigación para Decisiones Estratégicas INDES Resultados Generales Michoacán, 30% Zamora, 35% Morelia, 26% Uruapan, 32% Lázaro Cárdenas, 18% Distrito 1, 43% Distrito 4, 38% Distrito 13, 29% Distrito 19, 28% Distrito 23, 26% Este 7 de junio con tu voto, Michoacán tendrá un gobierno de verdad. Luisa María Cocoa Calderón